amigos de boxeo de knockout informe estamos aquí con el licenciado juan carlos pelayo presidente de fecon box un gusto saludarlo como está que tal hola a todos mis amigos de boxeo de knockout pues aquí saludándote a la orden hermano atendiendo una reunión y con el licenciado murió su alemán presidente del consejo mundial de boxeo y obviamente en el martes de café que tradicionalmente celebra todos los martes hoy como lo acabas de comentar una reunión que estás atendiendo importante como les martes de café donde el tema central fue con box pero nos gustaría que nos comentes un poco para la gente que te ve aquí en boxeo de knockout informe cuáles fueron los temas esenciales la carnita que se trató el día de hoy pues yo creo que lo más interesante es el tema de los títulos nacionales fecon box que ya lo estamos viendo en televisión antes no los miraba soy ya los empiezas a ver creo que ha sido un gran acierto el poder trabajar con una empresa como la con la que estamos trabajando que nos dé la oportunidad de poder este dar la oportunidad de presentar y que los campeones nacionales fecon box y una de las cosas más importantes que tiene que ver con la carta tiene que ver con el tema de las salidas médicas con el tema del control del boxeo a nivel nacional y creo que como parte de ese trabajo también tiene que ver el tema de que ya se empiezan a subir todas las salidas medias todas las peleas en borre creo que se está haciendo un trabajo por parte de ese equipo que se formó para trabajar directamente consejo mundial de boxeo marina borre y fecon box para que no se perjudicara a los peleadores que hacen una pelea pareja con aquellos que hacen peleas desiguales no pelas de boxeo turístico creo que quien entiende esa parte va a entender que estamos en favor de subirle el nivel al boxeo y no solamente que sea turismo boxístico aquí en nuestro país hoy sabemos que siempre han tenido una buena relación de con boxeo el wc boxeo rec sin embargo pues platicamos en la pasada convención el año pasado y ya se están viendo los cambios de aquellas reuniones que tuvieron de trabajo en esta convención 59 del wc pues si mira afortunadamente se está trabajando en todas las carteleras a lo largo y ancho del país ya como tú bien sabes hay quien quiere trabajar hay que no le gusta trabajar pero nosotros estamos trabajando con todos aquellos que tengan las ganas el interés y la intención de dignificar y de trabajar por por el boxeo de su localidad creo que es el trabajo que nos corresponde a todos trabajar por 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 nuestra comisión trabajar por el boxeo nacional y sobre todo porque entiendan en la medida que hagamos las peleas más parejas en la medida que dignifiquemos a nuestros peleadores mexicanos que no permitamos que vengan extranjeros a pelear con peleadores perdedores para hacerle récord en esa vida vamos a tener mejor boxeo mexicano y en esa medida vamos a tener mejores representantes creo que ese es el gran objetivo no permitir que vengan a a usarnos como escalofón de nadie y que quien quiera venir a pelear en méxico que venga y pelea con un peleador mexicano como lo que siempre hemos sido los guerreros aztecas le están dando más lustro a los campeonatos de fe con boxeo es correcto ya estamos trabajando por poder posesionarlos por poder darles ese reconocimiento el prestigio ya lo tienen tenemos diez campeones de los cuales cuatro son clasificados mundiales y eso habla muy bien del trabajo que se viene haciendo con los campeonatos fue con boxeo cuánto tiempo estamos hablando de que se está realizando este trabajo del que ya se ven los las realidades y los hechos bueno yo creo que desde que desde antes que entramos como presidentes a dirigir la fe con boxeo ya venimos trabajando con los promotores ha sido un gran camino ha sido un gran trabajo bueno ahora se empieza a ver ya los los resultados y yo creo que es un trabajo que no debemos de dejar que debemos de seguir trabajando debemos seguir proyectando para que esto crezca y algo importante que se tocó es lo que dijo el señor porfirio acerca de las salidas médicas que ya van a tener un mayor control van a estar foliadas van a tener un número de serie todo esto es para que cuando vayan peleadores de fe con boxeo a otras comisiones tengan la certeza de que van bien de su salida médica y van en óptimas condiciones los peleadores que efectivamente fueron a que lo revisara el médico y que la salida médica bala y les certifica a las comisiones a donde van a pelear que no tienen ningún problema médico hasta la revisión que se les hizo antes de pelear hoy con estos cambios que se hacen de con boxe convertiría como en la concentradora de las comisiones o regidora de todas las comisiones o todavía cada una permanece como autónoma e independiente no mira la federación de comisiones de boxeo lo único que hace es aglutinar a todas las comisiones de boxeo para que en conjunto lleguemos a acuerdos velemos y cuidemos el interés que es el boxeo mexicano la integridad de los peleadores y porque no se cometan fraudes a lo largo y ancho del país eso es el objetivo creo que la fe con boxeo en todas las comisiones del país y que todos los que participamos tenemos voz tenemos voto pero sobre todo tenemos una participación que va a ser escuchada para mejorar como federación de comisiones de boxeo perfecto hoy otro tema importante juan carlos es cuántos comisionados y en qué estados hay representantes de fe con boxeo para que la gente sepa quiénes son podrías comentarnos pues mira no me sé el listado completo de quién lo integramos pero si te puedo asegurar que en donde en cualquier en cualquier estado de la república donde haya una comisión de boxeo va a estar afiliada a la a la fe con boxeo y no necesariamente este significa que todas las comisiones de boxeo de algunos estados estén debidamente afiliadas pero en su gran mayoría la medida las comisiones de boxeo de la república mexicana están afiliadas a la fe con boxeo perfecto juan carlos algo más que tú nos quieras comentar que es importante no bueno pues que vamos a seguir aquí trabajando en beneficio del boxeo mexicano que sigan viendo este los los títulos que se van a disputar por televisión muy pronto y que pues ojalá se den cuenta que estamos trabajando en beneficio de del boxeo mexicano de que estos títulos fe con boxeo sean una plataforma un escalofón para que pronto puedan estar clasificados mundialmente y puedan disputar un título mundial perfecto bueno pues de verdad que solamente me queda agradecerte tus palabras para boxeo no cabe informa y te agradezco y mucho éxito no pues muchas gracias a todos seguidores de boxeo no cabe informa y sobre todo gracias por siempre difundir las actividades que hace fe con box comentarles que sigan la página de fe con box y ahí se pueden dar cuenta se pueden percatar de los boxeos están suspendidos este donde los noquearon cuál ha sido ese caminito que han recorrido para que lo suspendiéramos perfecto pues amigos ya aquí tenemos toda la información de la mano del presidente de la fe con boxeo con carlos pelayo muchas gracias gracias a ti no olvides suscribirte al canal boxeo no cabe informa donde podrás ver entrevistas datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional se parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte te mando un beso a tu amiga carla pulido ah